¿Cómo instalar IPTV en un Smart TV? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Para instalar IPTV en tu Smart TV, siga estos pasos según el sistema operativo de tu televisor. Primero, para los Smart TVs con Android TV, abre la Google Play Store, busca una app de IPTV. Por ejemplo, IPTV Smarters, TV Mate o Perfect Player. Instala la app y ábrela. Y ahora, ingresa la URL del proveedor de IPTV y sigue las instrucciones para configurar los canales. Esto lo harás desde la aplicación. Para los Smart TVs con Tizen, como lo son Samsung, accede a la tienda de aplicaciones de Samsung, busca una app de IPTV y si no hay apps disponibles directamente, puedes usar el método dispositivos externos. Instala la app si está disponible. Para Smart TVs con WebOS, como lo es LG, ve a la LG Content Store, busca una app de IPTV. Si no la encuentras, considera usar un dispositivo externo e instala la app si está disponible. Y si en tu caso no encuentras la aplicación, hay algunos métodos alternativos. Por ejemplo, los dispositivos de streaming. Podrás conectar un dispositivo como Chromecast, Fire TV Stick o Roku, instalar la aplicación de IPTV desde la tienda del dispositivo y configurarla. O también podrás hacer screen mirroring o compartir pantalla. Instala una app de IPTV en tu móvil, habilita el screen mirroring y transmite a tu TV. Verifica que tu Smart TV está actualizada y que la app de IPTV sea compatible con tu región. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.